NUX NUX ofrece todo tipo de experiencias en el medio natural, barranquismo, esclerología, vías ferratas, kayak, rafting, escalada. Lo más popular entre los participantes suele ser en verano las actividades acuáticas como es el kayak, el paddle surf en el Embalse de Sichar con las aguas turquesas que tiene ese pantano y la esperología acuática que realizamos en Arcudia de Beo. Una experiencia única. NUX desarrolla sus actividades en el área de la Mancumidad de Espadán Mijares. Destacamos el río Mijares a su paso por Onda, donde está el Embalse de Sichar con sus características aguas turquesas y el Parque Natural de la Sierra Espadán. Las actividades que realizamos en NUX están adaptadas a todo tipo de público, desde familias, grupos de amigos... al final lo que buscamos es... ponemos la dificultad en función del nivel del participante. Tenemos público de prácticamente toda España, principalmente de Valencia y Madrid, y luego tenemos también mucho público internacional. Destacaríamos zona francesa, Bélgica, Holanda... Hacemos lo posible para que la experiencia sea lo más gratificante e intentamos concienciar de la importancia del medio natural y de la conservación de la naturaleza cada vez que realizamos las actividades. Aparte, la realizamos en una zona de un rico patrimonio cultural, histórico, y lo que tratamos es de explicar también toda la historia que acontece en nuestro entorno. Tenemos que destacar que es una zona donde ha habido diferentes culturas, donde el paso también de las diferentes guerras ha marcado el territorio y a lo largo de las actividades podemos vilumbrar desde acequias, azudes, trincheras, elementos patrimoniales que son muy interesantes. El turismo sostenible es nuestra prioridad. Lógicamente, nuestras actividades se realizan en un entorno natural donde nosotros somos unos agentes que realmente velamos por la mayor conservación. Hemos hecho diferentes campañas de limpieza de ríos, de barrancos, incluso de zona de embalse. Y aparte, también buscando la economía sostenible y demás, el personal que trabaja en NUX siempre es personal local de la zona. Incluso los productos que servimos durante la actividad, como son un pequeño tentempié y demás, buscamos que sean también productos de kilómetro cero. Una tierra que tiene muchísimo potencial y la verdad que todos los visitantes se quedan sorprendidos. No deja a nadie indiferente. Invitaros a conocer la historia de Onda, de las sierras Padán y del valle del río Mijares, que realmente es increíble, es impresionante.